La Comisión de Ética decidió iniciar indagación preliminar contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverri, señalado por una presunta infracción al Código de Ética por presentar una supuesta información falta en sus informes de semanas de representación, denuncia presentada por el programa de este canal Panorama. La Comisión también aprobó iniciar una investigación contra el congresista de Fuerza Popular, Luis López Vilela, denunciado por la congresista Paloma Noceda de supuestos tocamientos indebidos. Escuchemos. En ningún momento me conduje con el ánimo de faltar el respeto a la señora congresista. Si en algún momento mi colega congresista de la República, Paloma Rosa Noceda Chan, se ha sentido vulnerada, le digo que jamás existió de mi parte esa intención. Es necesario escuchar a todos los testigos, escuchar también mi declaración. Yo tendré que responder seguramente las preguntas que tengan los congresistas, miembros de la Comisión de Ética. Y bueno, resolver esto lo antes posible, porque acá tenemos que demostrar que todos estamos unidos en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Gracias. Gracias. Gracias.